Hoy en Enamorándonos, parece haber mucha afinidad entre Ronnie y nuestro DJ de Chicago. Y esta noche Omarcillo nos dirá si se va del palco con ella. Tomás y Dora ya están planeando una relación de película. ¿Eso vendría a ser como el malvado o el bueno? No, el príncipe azul. En solo minutos sabremos si este cuento de hadas continúa o termina hoy. Mark parece muy alegre de que su amiga Laura tiene pareja. Y en breve, una mujer muy especial llega dispuesta a ser más que su amiga. La edad de su flechada sorprendió a Nicola. 14 años menos que Nicola. A continuación, veremos si le da otro que sí, que sí o la deja ir. Las decisiones de Nancy no dejan de sorprendernos. Muchas gracias por las rosas.